Por esta época del año, los sacerdotes que fueron designados a otras localidades efectuaron sus posesiones. El reportero de Telezangil Mañaneando hizo el acompañamiento en el caso del nuevo sacerdote para esta localidad. Allí, la primera autoridad civil de la localidad y la dirigencia ganadera de la región manifestaron sus opiniones sobre la llegada del nuevo párroco, a quien le espera una gran tarea espiritual y de orientación a las comunidades urbanas y rurales. Es una tarea bien importante que va a tener acá en Simacota para guiar a este gran rebaño. La comunidad simacotera y la comunidad de las diferentes veredas, los grupos eclesiales, le damos la bienvenida, lo acogemos con los brazos abiertos a este gran pastor de Dios para que venga a trabajar. Hemos venido a recibir a nuestro párroco, hemos venido a recibir nuestro orientador espiritual. Bienvenido, Padre José Ricardo, en nombre de los campesinos de Simacota, de las diferentes veredas de Simacota. Queremos desearle el mayor de los éxitos y que mi Dios le dé la sabiduría para que nos ayude a nosotros, los simacoteros, a ser mejores personas. El sacerdote posesionado tuvo palabras de satisfacción por esta nueva responsabilidad asignada. Llegando a este pueblo tan lindo, a esta ciudad tan hermosa, aquí de Simacota, en medio de esta montaña de Santander. El presbítero expresó conocimiento de la feligresía de donde llega y el acompañamiento de fieles que lo acompañaron de otras localidades. Es una comunidad muy católica, creyente en Jesucristo y en el Señor de los Milagros y en Santa Bárbara. La gente, pues algunas personas muy tristes y pues otros contentos porque estoy llegando aquí a Simacota, tuve la oportunidad de ser párroco aquí en la parroquia vecina de Lato y muchas personas pues me conocen en esta región de los comuneros. Vienen de San Joaquín, unas 200 personas están en este momento acá conmigo que han venido. De Olival también vienen dos buses, unas 60, 70 personas y bueno, de Lato, no sé cuántas, pero también hay bastante gente. Y la comunidad de Simacota aquí toda reunida esperando al sacerdote, esperando al Padre, al representante de Dios, al guía, a ese hombre que ha servido en muchas comunidades a Jesucristo y al Señor de los Milagros.